Otra importante fábrica cordobesa dijo presente en Expo Agro 2020. Piersanti Plataformas presentó su nuevo draper, novedad tecnológica para mejorar la cosecha. La verdad que, como siempre, Expo Agro es una puesta en escena espectacular, desde el lugar, la estructura. Y bueno, nosotros lo que hemos decidido para esta muestra es exponer nuestra línea de productos, ya sea desde las transformaciones de plataformas convencionales a lona, el cabezal hilerador, que es un desarrollo de hace ya tres años que venimos teniendo para el mercado. Y bueno, lo que sí presentamos acá en esta Expo Agro es el nuevo draper Piersanti, que es el que va a salir a comercialización dentro de unos meses, todavía no, que está en etapa de análisis, de testeo, pero es, digamos, una versión renovada y evolutiva de lo que viene siendo el draper Piersanti en sí. Tiene una mejor prestación, tiene una mejora en la estética, se ha bajado el tema del peso, y bueno, y lo más importante de este nuevo draper es una cuestión de regulación del flexible, que eso es algo, es prácticamente la innovación, que ya se van a ir enterando más adelante, y por otro lado es el sistema electrónico que nosotros le incorporamos ahora al cabezal, que ahora el técnico se los va a comentar. Ya el cliente puede regular los sensores, puede aumentar o bajar el rango, digamos, de trabajo del sensor, o sea, y lo bueno de esto es que nos asegura, primero, que la plataforma no salga de rango, no se corte en algún momento el trabajo del copiador de terreno y demás, sino que esté permanentemente y que esté garantizado, digamos, el tema de la regulación. Lo que hicimos fue una estructura más liviana y acortando un poco la palanca para que sea menos peso para su máquina. Como novedad hicimos, mediante actuadores, una regulación donde podrá el cliente, desde arriba de la cabina, regular el flexible, como quiere que asiente el patín o el puntón, como quiere que pise. Se pueden colocar hasta ocho sensores, se estarán controlados. Lo mismo, lo que realizaría esto, es que le mande la mejor señal a la máquina. Aunque la máquina tome tres sensores, nosotros podemos colocarle ocho y le dará la mejor respuesta a su máquina. Entonces, un mejor copiado. Esta inclinación es la contraria a la que nos da el pre-embocador. Eso se utiliza mucho para la regulación cuando comiencen a trabajar o cuando llega la noche, que le empiece a arrastrar, que puedan regularlo. Esto es electrónico, el pre-embocador es hidráulico. Para mostrar, tenemos todo lo que es el mando cardánico, que es con bocha de tecnología Pérez y con cuchillas y puntones de corte de lo que es Barracks. También tienen lo opcional de que puede ser todo el sistema de corte Schumacher. Es la elección del cliente. En la estructura esta, lo que hemos mejorado es la caja, que antes teníamos una caja de baño de aceite, a correa, a cadena. Ahora hicimos una cajita que es a correa, muy sencilla, y bueno, que tiene las mismas prestaciones que la otra caja. Aquí estamos viendo lo que es la parte del pre-embocador, en la parte donde nosotros pudimos acortarnos y queda una palanca mucho más chica. Otra cosa como novedad es que tenemos un pre-embocador único y el cliente, si hoy tiene un tipo de marca, un ejemplo, John Deere o la que sea, cualquier marca, él puede cambiar esta máscara y se puede adaptar a otra marca de cosechador. Ya viene con la hidráulica y la electrónica universal, que va a ser para cualquier modelo y máquina. Este año pudimos decir, bueno, mira, lo nuevo es esto, esto es lo que se viene y hacia esto vamos. O sea, hoy la industria 4.0 es lo que, digamos, viene avanzando, la aplicación de nuevos conceptos, de nuevas tecnologías al producto, es lo que se viene, bueno, en ese proceso vamos. Y todo esto, de alguna manera, hoy lo podemos acompañar con, mirando, digamos, a que el cliente pueda acceder a esta tecnología con los créditos. Primero nosotros de la empresa tenemos descuentos, que es lo que trajimos a la Expo, y además estamos dando una financiación propia de dos campañas, así que eso lo seguimos manteniendo. Pero el plazo, estamos hablando de 24, 36, 48 y hasta 60 meses en algunos casos, y la tasa, como te digo, es bastante buena porque es en peso y a tasa fija. Estas líneas de hoy van a estar vigentes. Entonces aprovechar ahora a preparar las carpetas, ver las viabilidades del proyecto, la factibilidad, cosa de que el cliente ya pueda tener el crédito aprobado y pueda tener la máquina con tiempo, que es lo que siempre decimos. Ustedes saben que lo nuestro es específico, es a medida, fabricamos para diferentes marcas y modelos de cosechadora, y eso obviamente, y al ser algo artesanal, hace que nosotros, nuestras entregas, tengan que ser con mucha anticipación y mucha programación. ¡Gracias!